No sé si hice vídeo del unboxing, pero bueno, yo vengo a explicaros lo que realmente es, cómo se utiliza exactamente, y su funcionamiento y tal, ¿vale? Tenemos este dispositivo que lo que hace es alimentarnos un equipo, o sea, dar la alimentación y quitárselo a un equipo, supuestamente hasta 10 amperios. El equipo le tenemos que alimentar por este lado, en esta borna, ¿vale? Y por este da la salida, ¿vale? Tenemos que sincronizarlo con el móvil, creando una cuenta. Primero tienes que meter un email con el código de móvil... Es que hace una mezcla rara la aplicación. Tenéis que poner el 34 de España, meter un email. A ese email os mandaré una contraseña. Y luego, con ese código, tendréis que crear la contraseña. Y luego ya ingresáis con el email y la contraseña que habéis dado de alta en la aplicación, y ya estáis dentro. Una vez ya, lo tendréis que registrar, ¿vale? Con el más este. Tenéis que pulsar este botón hasta que empiece a verbadear, como dice aquí. Darle a Nes. Os pedirá la clave Wi-Fi. Si tenéis el móvil conectado, pues a veces os sale, depende. Y si no, tendréis que traducir. Y se emparejará. Una vez que ya está emparejado, pues ya podéis manejar el dispositivo. Tarda a veces, porque como tenía el móvil hibernado, pues tarda, ¿vale? No la he abierto recientemente. Entonces, como veis ya, en cuanto la he abierto, esa luz que estáis viendo que se enciende, no sé si la notáis, esta luz amarillenta, y el clac que suena, es el del interruptor, ¿vale? Podéis accionarlo manualmente con este pulsador. Uy, no se va. ¿Vale? Podéis accionarlo manualmente. Encendiendo y apagando desde aquí. O si no, desde el smartphone. Está en ON. A veces, a lo mejor es que hay que darle así para que refresque el estado. Entonces ya hace caso. De tal manera también, quiero deciros que estoy abajo y el wifi no es que sea una maravilla, ¿vale? Veis, ya funciona al instante. Una vez emparejado. Tenéis aquí la papelera para borrarlo, ¿vale? Y luego tenéis aquí las opciones de temporizarlo. Esto, si quieres que solo sea una vez. ¿Qué quieres que haga? Si le encienda o la apague. La apague. ¿Qué día? ¿Vale? La fecha, la hora. Y si lo haga solo este año o el próximo año. O sea, tiene una configuración bastante amplia. Y luego había una opción. Creo que es aquí arriba. No. ¿Dónde era? A ver un momento. Aquí. Una vez que estamos aquí dentro. Que también es otra forma de interactuar con él, ¿vale? Tenemos el programador aquí abajo. Igual que el otro. Y tenemos una cuenta atrás, ¿vale? Que nosotros lo añadimos y decimos que... Se apaga o se encienda en no sé cuántas horas, días o minutos. Vale, le he dado a estar el interruptor, ¿vale? No quiero ponerla, ¿vale? No se ha aplicado porque no está ahí. Y luego vi en un canal por aquí que había una opción... Ah, sí, que recuerde el estado, ¿vale? El equipo. No sé si es dándole stay. Si os digo la verdad, la primera vez que veo... Mira, ahí tiene hasta una actualización, ¿vale? Creo que en stay, si nosotros... Que recuerde el estado de... Vale, tengo una cuenta atrás... Creada, ¿veis? La borramos y desaparece. Hay una opción que... Se supone que... Si desenchufamos... El equipo... Al volverla a enchufar... Vuelve, ¿veis? A la posición inicial. O sea, se lleva la luz... Aunque... No estemos en casa presente, imaginaros... Bueno, que se va la luz. Sí, mismo. Se va la luz. Imaginaros que se va la luz un momento... Porque cortan en la calle. O yo qué sé. O cortas tú porque pasa algo. Pues vuelve a su estado de reposo. Si está encendido, pues vuelve a estar encendido. Y si lo apagamos, al desenchufarlo... ¿Veis? Que se apaga el piloto. Al volver a enchufarlo... Pues sigue en estado de apagado. Si lo volvemos a pulsar... Se queda encendido. Y al desenchufarlo... Y volverlo a enchufar... Pues sigue encendido. Ya os digo, esto... Es muy, muy, muy similar... Pero con una electrónica un poquito más pequeña... Para empotrar o similar... Que un interruptor de estos que hay wifi... Que tú puedes controlar algo a distancia. Un radiador... Un horno... Un microondas... Lo que sea. Imaginaros que... Dejáis... Yo qué sé. Os vais. Y queréis que se vaya haciendo la pizza... Que lleguéis a casa. Pues hombre... Esto la verdad es que no lo recomiendo para un horno. Porque... Bueno... Se supone que es una marca decente... Pero yo... ¿Qué quieres que diga? Las... Las conexiones de las bornas... No me gustan para que aguanten los... Los 2000 vatios, por ejemplo... Que aguanta un... Que consume un horno. Entonces... Hombre... Si esto ya maneja un relé... Pues todavía. Pero... Para eso mejor el otro que tiene mejor acabado. Es un... De... Onweibo, yo creo que es la marca. Perdón, amigos... Pero es que estoy algo resfriado. Estamos en verano, pero sí. Estoy resfriado. Y un poquito mi empanadez. Pero es que no sabía si había... Subido este vídeo o no. Tengo un poquito de caos últimamente. Pues eso. Básicamente es un interruptor que puedes manejar a distancia. Entender a apagar. Tiene un estado... O sea, que almacena el estado. Por si se va la luz. Le puedes programar un encendido o apagado. Le puedes temporizar un encendido o apagado. Y poquito más. Si queréis saber algo más... Pues no dudéis en preguntármelo abajo. Pero ya os digo. Esto para cosas de poco consumo. Una lámpara... Para apagar... O sea, cosas de poco consumo. ¿Vale? Perdón. Es que aquí no sé si pone... Pone 10 amperios. Pero no pone los vatios. Pero vamos. Suponiendo la regla... No sé si eran 2000 o 3000 vatios los que aguantaría. Así que bueno. Pues... Espero... Que os haya sido de ayuda. Aunque he visto un tutorial recientemente en otro canal. Que tiene este y uno superior. Y la verdad es que lo explica por mejor que yo. Claro. Yo soy un... Pues... Me gusta explicarlo para la gente que lo adquiere y no hay vídeo. Pero resulta que de este sí que ya hay unos cuantos. Que bueno. Que ya dejar mi aporte. Para que veáis que... Es sencillo. Pero que tampoco le vayáis a cargar ahí mucha... Mucha carga. Nunca mejor dicho. O sea... No le carguéis... No le conectéis cosas de gran consumo. ¿Vale? Así que bueno. Pues chicos. Espero que os haya gustado. Bueno. Os digo. La aplicación... Para hacerlo funcionar... Es esta. Es que hay un código QR en la caja. EWELINK. ¿Vale? La aplicación la abréis. A ver si se borra esto. Que no quiero la cuenta de la sexta. Vale. Es que hay veces que... A ver. Seguimos la cuenta. Borramos. Vale. Ya está borrada. ¿Vale? Necesita un tiempo para la sincronización. ¿Veis? Cuando está apagado. Y bueno. Pues tiene que actualizarse. A lo mejor añaden algo más. O pulen algo. No lo sé. Si acaso añadieran algo muy, 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 muy novedoso. Pues os lo volvería a comentar. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.